Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Próximamente se instaurará la mesa de diálogo que pretende resolver la crisis política que estremece a Nicaragua. Poco a poco se definen los invitados por el gobierno y la conferencia episcopal, así como los actores que reclaman su lugar. Uno de los más sorpresivos es la Real Academia de la Lengua Española. La organización que vela por el idioma español pidió participar para rescatarnos de las mayúsculas sin control de la compañera Rosario. Y ya no digamos de sus versos. Estos minúsculos, grupos con minúsculas, agendas y minúsculos, pensamientos y todavía más diminuta conciencia, sepan que no van a alterar el rumbo que lleva Nicaragua. Se lanzan contra las iglesias, contra los pastores, contra los sacerdotes, contra la familia. Son los que en todo momento han querido convertir Nicaragua en un campo ajeno a nuestra manera de ser promotores del aborto. Parece que alguien no se tomó su calmante. Parecen vampiros reclamando sangre para nutrir sus agendas políticas. El comandante Ortega celebró el primero de mayo, estrenando su nueva estrategia para reconquistar a la juventud. Es una campaña protagonizada por Edén Pastora y Albaluz Ramos. Ortega decidió asignarle a Edén una tarea adecuada para sus años y su experiencia. Será el nuevo presidente de UNEN. El cardenal emérito Miguel Obando Ibravo y los sacerdotes Eddie Monteneiro, Bismar Carballo y Negívez Laquit remitieron una carta al Papa Francisco solicitándose revisen los diez mandamientos. Ellos creen que es hora de retirar eso de no matarás. Es por un amigo en común que no quieren que salga afectado a la hora del juicio final. El ecologista Camilo Lara lamentó la tala indiscriminada de árboles de la vida, especialmente porque cuando tratan de quemarlos, se incrementa el calentamiento global. La compañera Rosario no se ha pronunciado sobre los nueve árboles que han sido derribados, porque igual los tiene repetidos. Y mientras el gobierno masacraba ciudadanos, el pasado 27 de abril cerró la convocatoria de Nicaragua Diseña. Tenemos en exclusiva imágenes del desfile que armaron para celebrar la ocasión. Y la segunda pasarela estuvo más impactante. Yo sé, es un mal chiste, es de mal gusto. Pero ¿saben qué es peor? Matar ciudadanos por el simple hecho de que ejercen su derecho a protestar. O porque simplemente pasan cerca del lugar donde se reprimía con violencia a sus conciudadanos. Al momento de grabar este segmento, Confidencial había verificado 43 muertos. Al momento que ustedes vean esto al aire, probablemente el número sea mayor. Esos muertos siempre nos van a faltar. Y no vamos a olvidar. Buenas noches.